El reino de Dios, diga el reino de Dios tiene una cultura, la cultura del reino apunte por favor es lo siguiente practicar la fe el reino y la cultura del reino es practicar la fe La cultura del reino es practicar los valores del reino porque acuérdese lo que es una cultura es tus valores, lo que tú crees, tus hábitos no me digas enséñame con tus acciones Porque allí vamos a ver si de veras lo crees en medio de la batalla de veras crees allí vamos a saber si eres parte del reino de Dios o parte del reino de las tinieblas o si eres parte del reino y los sistemas de este mundo La cultura del reino es practicar la fe, practicar los valores del reino, practicar apunte la palabra de Dios uno no me puede decir ay si yo soy parte del reino de Dios Que venga el cielo a la tierra a mi vida, que venga el cielo a la tierra aquí a mi hogar que el Señor traiga esto x, y, z, que me traiga esto y que el reino llegue a mi, a mi casa Oh my God mira lo que dice la palabra de Dios si yo echo fuera demonio con el dedo de Dios ha llegado el reino de Dios Entonces si él llega el reino a tu casa todo chamuco se tiene que ir No se tiene que ir porque llegó el reino de Dios cuando en la biblia llegaba el reino todo demonio se va, se iba porque porque el reino de Dios establece liberación So la cultura del reino es practicar la fe, practicar los valores del reino y practicar la palabra de Dios Jesucristo practicó la palabra de Dios dice que Jesucristo se hizo el verbo se hizo carne El verbo se hizo carne, esta palabra se tiene que hacer carne El reino y la cultura del reino es la palabra que se les predica cada semana está siendo verbo en tu vida La cultura del reino es que tú practiques la palabra no escucharla oígame que te sirve venir a la iglesia salir por esas puertas y no practicar nada Estás practicando una cultura y cuál cultura vas a practicar porque el reino de Dios su cultura es practicar la palabra de Dios Jesucristo practicaba la palabra de Dios la palabra verbo se hizo carne y qué pasó Jesucristo llegó a la tierra y trajo la cultura del reino donde quiera que él iba a la tierra Él tenía la cultura del reino porque, porque él practicaba la oración, él practicaba la adoración, él practicaba la obediencia Él practicaba la cultura del reino de Dios y qué hizo trajo el cielo a la tierra trajo el cielo y donde quiera que iba Jesucristo Amado mío resucitaban al muerto porque, porque él cargaba la cultura del reino de Dios y donde quiera que él iba Había milagros, sanidades, resucitaciones porque, porque él era el verbo que se hizo carne Porque él practicaba todo lo que el Señor le enseñaba eso dijo Jesucristo Él dijo yo no hago nada sin que mi padre me diga lo que yo haga Yo solamente escucho mi padre porque yo no pertenezco a este mundo my God Yo pertenezco al reino del cielo, al reino por eso él podía traer el cielo a la tierra Porque él practicaba la palabra, él se comía la palabra, él era la palabra Cuando tú escuchas la palabra se hace carne o se te olvida Si se te olvida vete a YouTube y escúchala otra vez Hasta que, hasta que se te meta, hasta que te cambie, hasta que sea parte de ti Si quieres, oh yeah, yeah, yeah Mire amado mío si vamos a entrar al reino de Dios tú tienes que practicarlo No te queda otra, tienes que practicarlo y sabes cómo ocurre en nuestra vida No hay otra manera sin la gracia y el Espíritu Santo A través de la gracia de Dios me ayuda a entrar a esta cultura Porque yo no lo voy a poder hacer sola Usted no lo va a poder hacer en su propia fuerza Se requiere la gracia del Señor y se requiere el Espíritu Santo Que venga a revelarte verdades de la palabra de Dios Se requiere el Espíritu Santo Así que si el Espíritu Santo, mira la cultura, di cultura Es practicar lo que tú crees, eso es cultura Practicar lo que yo creo, practicar lo que yo creo Y los tres enemigos para jalarte de allí Para que tú no busques el reino Para que tú no tengas la costumbre y los hábitos y los estilos de vida Y los valores del reino del cielo Los tres enemigos va a ser el reino de las tinieblas El reino del infierno Dos va a ser los sistemas de este mundo Y tercero va a ser tu carne Esos tres te van a jalar Para que tú no vivas la cultura del reino de Dios Y por eso tenemos que hacer guerra espiritual amado mío Porque tú tienes que saber Por eso dice el reino de Dios que sufre Ajá y quién lo va a arrebatar El valiente lo va a arrebatar ¿Qué quiere decir eso? Solamente el valiente lo puede arrebatar Porque el reino de Dios está sufriendo violencia Porque el diablo te la va a pelear Porque sabe que en el momento Que tú estás practicando los valores Tú vas a traer una cultura a tu casa Tú vas a traer oh my God Una cultura a la ciudad Tú estás trayendo una cultura a la nación Tú estás trayendo una cultura Donde quiera que tú vayas Tú estás trayendo una cultura a tu familia Y el diablo te la va a pelear Porque él sabe en el momento Que entra el reino de Dios Donde quiera amado mío No hay demonio que te puedas No hay demonio No hay demonio No hay diablo No hay enfermedad No hay nada No hay nada Que te pueda Porque donde está el reino de Dios Allí está el cielo Y el cielo tiene sanidad En el cielo Allí hay prosperidad En el cielo Allí hay riqueza En el cielo Hay paz En el cielo Hay gozo Véngase Su reino